Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bien, la semana pasada os di unos pequeños consejos de qué tipo de objetivo comprar si vamos a comprar un segundo objetivo. Como os dije, esta semana os voy a dar unos consejillos de, si no queremos comprarlo nuevo, de primera mano, de 300 aido de la caja, comprarlo en segunda mano. A lo mejor alguien dice, segunda mano, cuidado. A lo mejor aquí no es tan normal comprar cosas de segunda mano, o son un poco reticentes a comprar cosas de segunda mano. Pero si tenemos claro qué tenemos que mirar y si los objetivos también no funcionan, no hay ningún tipo de problema. Además, ahora hay muchas plataformas donde se pueden comprar y se pueden adquirir cosas sin ningún tipo de peligro. Hay tiendas de segunda mano que te dan garantía, porque ellos lo han probado y lo han visto. Hay aplicaciones donde puedes ver las valoraciones del comprador, hay páginas web donde puedes ver fotos del producto y ver el estado y ver si el vendedor es bueno o no. Hay muchas opciones que nos dan garantía de que lo que estamos comprando no está mal, de que es una buena compra. Entonces aquí vamos a mirar, vamos a ver ciertas cosas a la hora de tener un objetivo en la mano, de ver a ver si está bien el objetivo y funciona. Para que la compra que hagamos sea de garantía. Os voy a dividir en varias partes lo que tenemos que mirar. El primero de ellos sería el aspecto exterior. Cuando tenemos el objetivo en la mano tenemos que ver que el objetivo no esté abollado, que no tenga golpes, que no tenga rayaduras, que no tenga signos serios de uso de que se ha caído. Eso nos va a decir que el objetivo ha estado cuidado, que no tenga un trato malo, que ha estado siempre en su bolsa y que ha estado cuidado que va a funcionar bien. Lo otro que podríamos tener en cuenta es que fijaros en los tornillos que trae el objetivo. ¿Por qué? Porque si vemos que han sido forzados, que han sido retirados, abiertos, eso nos puede decir que el objetivo ha sido manipulado. Que no ha sido abierto, que ha sido reparado o que ha tenido algún problema o simplemente que se ha perdido alguno o no sé. Eso nos va a decir que a lo mejor no ha tenido algún problema o se ha intentado reparar. Otra cosa que tenemos que fijaros es en la rosca del filtro, que no tenga golpes y se venga para adentro. Que no quiere decir que esté mal, pero que no tenga golpe y que esté así para adentro, que no esté mala y que podamos enroscar un filtro. Eso a lo mejor nos dice que no ha estado bien conservado o que ha tenido un golpe que a lo mejor el vendedor no nos lo dice. Otra cosa que tenemos que mirar antes de fijar y ya para cerrar este bloque es que tanto el anillo de enfoque como el movimiento del motor sean fluidos, que no de salto. Un objetivo normalmente no tiene que pegar saltos en la rosca ni tiene que sonar mal, tiene que ser fluido. No tiene que pegar salto porque eso a lo mejor nos puede decir que dentro hay polvo, arena o humedad o algo que esté impidiendo que eso se mueva. Eso es indicativo de que el objetivo no está bien. El segundo grupo de cosas que tenemos que mirar antes de comprar es el aspecto de la óptica. Si tenemos una óptica en la mano, a ver, la ponemos con una antena o al sol mismo, vemos las lentes y los espejos y demás por delante y por detrás. Hay varias cosas que tenemos que detectar y si las vemos es que el objetivo no está muy bien. Una son los hongos. Los hongos podéis pensar, los hongos no puede haber en un objetivo, pero sí. Son como unas pequeñas manchitas, unas manchas blancas con puntos y demás. Que si están dentro de la lente eso no quiere decir que no está bien conservada, que tiene humedad. Y eso al final nos va a repercutir en la calidad de la foto. Tener una mancha de un algo ahí, al final eso se interpone entre la imagen y el objetivo y nos hace sombra. Entonces, si vemos un hongo, una especie como de cosa blanca ahí o... Un raro de ver porque siempre se suelen guardar bien y demás. Pero si lo vemos no tenemos que comprar ese objetivo. Otra cosa que tenemos que ver que es fijarnos bastante bien en si está arañada. Una lente por delante si está arañada y demás que ha recibido golpes, ha recibido arañazos y eso nos va a repercutir también en la calidad de la foto. También como el polvo. Que un objetivo tenga polvo aunque esté sellado y demás es normal. Puede tener motitas de polvo y cosas mínimas. Pero si ya es una mancha bastante grande, no deberíamos de comprarlo tampoco. Bien, y el último aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a comprar un objetivo segunda mano es probarlo con la cámara. Si lo compráis online, no porque no vais a poder, pero si vais a una tienda o con un particular o algo de eso, llevaros vuestra cámara para probarlo. Se lo pedís amablemente, oye mira voy a probar el objetivo con mi cámara, voy a hacer una foto y demás. Si os dice que no, ya podéis sospechar un poquito de que va a tener problemas. Pero normalmente no va a haber ningún tipo de problema. Como os digo, cogemos nuestra cámara, montamos, lo ponemos automático, ¿para qué? Para ver si todos los aspectos, me refiero a toda la comunicación entre el objetivo y cámara es fluida. Si cambia bien la apertura, las distintas mediciones, para que todo eso, porque como lleve unos contactos, para ver que funcionen bien con la cámara. Si hay algún tipo de problema en el chip o en los contactos, no nos va a dejar servir la foto. La otra cosa sería hacer fotos a diferentes aperturas, probar con la apertura máxima, la apertura mínima, intermedia y ver cómo se comportan las esquinas, si va bien, si tiene luminosidad, si tiene mancha, todo eso. Ver que las fotos salen bien, que todo va como debería. Y lo otro es probar a enfocar distintas distancias, probar a enfocar cerca, enfocar lejos, medio, para ver si va bien el enfoque, si tiene problemas de front focus o de back focus. Yo lo que he hecho otras veces, si no es la cosa o lo que sea, es llevar una hojita de prueba de foco, ponerla, intentar hacer fotos, poner unos objetos, no hace falta que sean las pilas que os comenté en su día, sino algunos objetos y ver si enfoca bien el objeto, si tiene front focus o back focus y ver que todo esté bien. Y si todo va bien, no debemos tener problemas con eso. Y bien, estos son todos los aspectos que debemos tener en cuenta. Si queréis hago un repasito muy rápido. El aspecto exterior del objetivo, que no tenga lañazo, que no tenga marcas de uso, ni golpes, ni abolladuras, que la rosca, que los anillos de enfoque vaya bien, que los tornillos estén en su sitio, que no se hayan retirado, que la rosca del filtro vaya bien, que no tenga golpes. Fijarnos también en la lente, como he dicho, mirando con una luz de contra, que no tenga hongo, que las partículas de polvo sea aceptable, que no tenga una gran cantidad que no nos deje ver que la imagen no salga bien. Que no esté rayada ni rota la lente, que es un caso raro, porque el problema es evidente, que hay un rayote en una lente o algo de eso. Y por último, como he dicho ahora, probarlo y ver que todo esté bien, que las aberturas vayan bien, que el foco esté bien y que no haya ningún tipo de problema. Eso es todo por hoy. Aprovecho para deciros que a lo mejor, como el tema este de verano, por tomar un descansito en el canal y demás por las vacaciones, a lo mejor no subo vídeo todos los lunes, como estoy haciendo hasta ahora, sino que lo hago más, a lo mejor cada dos semanas, más o menos, por tomarnos un respiro y volver con fuerza. Lo que sí a lo mejor, la semana que viene, lo he estado hablando en estas últimas semanas, a lo mejor la semana que viene tenemos un café con un gran fotógrafo. No os voy a decir ni quién es, no os voy a dar más pistas, ni a qué se dedica, ni nada de eso, para mantener un poquito el suspense. Pero sí os puedo decir que es, para mí es un fotógrafo muy grande, muy importante, por lo menos para mí de los más grandes que hay por aquí, por la zona. Como os digo, haremos ese café, esa entrevista con él, para que nos cuente un poquito, a ver si fijamos y podemos hacerla. Pero yo creo que si al final lo hacemos, que todo apunta que sí, va a ser un gran vídeo en la entrevista. Como os digo, eso es todo por hoy. Si tenéis dudas, Instagram, Facebook, Twitter, mi correo, el correo del canal. Y si os pedisteis el vídeo de los consejos de cómo comprar un segundo objetivo, aquí lo tenéis, que se complementa con este de hoy. Y si no estáis suscritos, por favor, hacedlo aquí, que es importante para el canal, para mí. Y nosotros nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!